Señores, Selena Gómez tiene menos amigas que Bad Bunny en un convento, la verdad. ¿Te imaginas a las monjitas? No. No me imagino, no me imagino a las monjitas, pero eso no debe ser muy amiga de lo que... Padre nuestro... Ok, ya me estás asustando. Bueno, además de haberse... Selena, además de haberse separado de Justin, quien por cierto, lo vimos aquí ya abrazado a otra muchacha. Uy, este Justin sí, la verdad, que rápido y calentito el muchacho, eh. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero anyways, Selena también ha dejado de seguir prácticamente a todos sus contactos en Instagram. Hasta te dejó de seguir a ti, Yami. Yo sé, o sea, eso me dolió la verdad. Selena, llámanos, vamos a arreglar las cosas. Bueno, ahora también dicen que se ha distanciado de Francia. Bueno, eso sí lo entiendo, la verdad, porque ¿qué puede tener en común con los franceses? Si a nosotros los latinos ni la hora no es, tú te imaginas con la gente de Francia. Ella dice, voy a caerme distanciada de Europa, no voy a viajar. Voy a to Francia, Raisa, si tú también diste la noticia conmigo. Oh, la chica, la chica esta sí que es amiga de ella. Y la que le donó uno de sus riñones. Exactamente, me acuerdo. Y yo vi que habría sido todo por las recientes declaraciones de Francia, en las que supuestamente dijo que Selena no había sufrido nada comparado con ella luego del trasplante. Bueno, mira, imagínate, esa muchacha le salvó la vida. Independientemente de sus comentarios, Selena tiene que besar por donde ella camina. Oye, escuché también por ahí que Selena la llamó y le dijo, me hace falta el otro riñón, por favor. Y ella le dijo, pero bueno, ella le dijo, ya no eres mi amiga. Me voy a morir, si te lo doy. Bueno, yo te digo que Selena no tiene como los patitos en fila, pero bueno, continuamos con una de las pocas amigas que todavía le quedan y nos referimos a Taylor Swift, quien ella también hace como cosas raras. Bueno, es como el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Pues ahora Taylor Swift contrata a actores porno para sus videos. En serio, esa sí no me la sabía, o sea, le robaron un video casero eso, como Kim Kardashian. Ya lo viste, tienes el link, puedes compartirlo. No. Oye a todos, lo que quiero decir es que ella ha utilizado actores porno en sus videos musicales. Bueno, la verdad que igualmente está como muy flaquita, no es mi tipo, tiene menos carne que una empanada vegetariana, pero bueno, cuéntame de esta cosa, ¿cómo es? Bueno, pues ha quedado al descubierto que este caballero que aparece en su más reciente video del tema Dale, que es un actor porno llamado Peter Falk. No, con ese apellido, o sea, no podía tener otra profesión, por supuesto. Foyato, Falk, F-A-L-K, lo que tú estás diciendo se escribe distinto. Pero suena igual, la verdad, lo que yo creo que tú no lo estás pronunciando bien. Y el otro, a ver, ¿el otro quién es? Bueno, el otro se llama Mike DeMarco. Oye, tú sabes mucho de estos caballeros, o sea. No, es que hay que hacer la investigación antes de dar la noticia. No, te veo, voy a investigar. ¡Poyato! No, has disfrutado esta investigación. Déjame terminar. Ok, ok, ya. Ok. Bueno, esto también es una estrella porno. Sí, no, ya me quedó claro que todos son estrellas porno, ¿ok? Sí, ajá. Y él aparece en el video del tema, we are never getting back together. Bueno, con esos profesionales, eso es lo que le he de decir al novio. We are never getting back together. Esa misma cosa que le dice a ella. Ella seguro que se quedó con Peter Falk. Pock, Poyato, Pock. No digas malas palabras, Jessy, por favor. F-A-L-K, por favor, ayúdenme. Ya, me estás diciendo yo y tú, f***, f***. No, no es lo que dije. Doctor. Bueno, ¿no les parece que Selena Gomez está siendo un poco malagradecida con su amiga Francia? Déjanos saber ahora mismo en los comentarios y no olviden suscribirse, no sean malagradecidos que estamos aquí haciendo. Y danos like. Ya, nos estamos haciendo payasadas aquí, por favor. Nos esperamos aquí mismo, ¿dónde más? En la música. Oye, Yara, de verdad, dime el nombre, pero sin decirme las palabras. Dilo bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para decir. F-A-L-K. Ok. Pock. Pero, pero vuelves. Voy a tú. Ya. Me está molestando. Ya, me está molestando.